Lección 290. Lo único que veo es mi felicidad presente. A menos que contemple lo que no está ahí, lo único que veo es mi felicidad presente. Los ojos que comienzan a abrirse por fin pueden ver, y deseo que la visión de Cristo descienda sobre mí hoy mismo. Pues lo que percibo a través de mi propia vista sin la corrección que Dios me dio para ella, es atemorizante y doloroso de contemplar. Mas no voy a permitir que mi mente se siga engañando un solo instante más, creyendo que el sueño que inventé es real. Este es el día en que voy en pos de mi felicidad presente, y en el que no he de contemplar nada que no sea lo que busco. Con esta resolución vengo a ti, y te pido que me prestes tu fortaleza mientras procuro únicamente hacer tu voluntad. No puedes dejar de oírme, Padre, pues lo que pido ya me lo has dado, y estoy seguro de que hoy veré mi felicidad. Fin de la lección 290. Lo único que veo es mi felicidad presente. Puedes consultar las instrucciones completas para esta segunda parte del libro de ejercicios justo después de la lección 220. Resumen de las instrucciones para la segunda parte del libro de ejercicios. Explicación en palabras de Nina. Las prácticas consisten en lo siguiente. Primero, la lectura del tema numerado que corresponde a esa lección. El tema que corresponde a las lecciones de la 281 a la 290 es el tema 7, ¿qué es el Espíritu Santo? 2. Hacer la práctica de quietud de la mañana y de la noche. Las instrucciones nos indican que no nos preocupemos por el tiempo, sino que tomemos el tiempo necesario para dedicarlo a la práctica. 3. Llevar a cabo recordatorios cada hora a la hora en punto puede ser un minuto de silencio recordando el título de la lección y recordar el pensamiento central de la lección mentalmente todas las veces que se pueda a lo largo del día. A continuación, escucharás el tema que corresponde a esta lección y la lección del día. 7. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad. 8. Puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños, la percepción conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que Él le hace a todo aquel que acude a Él en busca de la verdad. A través del puente que Él tiende, se llevan todos los sueños ante la verdad para que la luz del conocimiento los disipe. Allí los sonidos y las imágenes se descartan para siempre, y donde antes se percibían, el perdón ha hecho posible el tranquilo final de la percepción. El objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es precisamente acabar con los sueños, pues todo sonido e imagen tiene que transformarse de testigo del miedo en testigo del amor. Y cuando esto se logre, el aprendizaje habrá alcanzado el único objetivo que jamás tuvo realmente, pues el aprendizaje, tal como el Espíritu Santo lo utiliza a fin de alcanzar el resultado que Él percibe para Él, se convierte en el medio que se trasciende a sí mismo de manera que pueda ser reemplazado por la verdad eterna. Si supieses cuánto anhela tu Padre que reconozcas tu impecabilidad, no dejarías que su voz te lo pidiese en vano, ni le darías la espalda a lo que Él te ofrece para reemplazar a todas las imágenes y sueños atemorizantes que tú has forjado. El Espíritu Santo entiende los medios que fabricaste para alcanzar lo que por siempre ha de ser inalcanzable, mas si se los ofreces a Él, Él se valdrá de esos medios que inventaste a fin de exiliarte, para llevar a tu mente allí donde verdaderamente se encuentra en su hogar. Desde el conocimiento donde Dios lo ubicó, el Espíritu Santo te exhorta a dejar que el perdón repose sobre tus sueños para que puedas recobrar la cordura y la paz interior. Sin el perdón, tus sueños seguirán aterrorizándote y el recuerdo de todo el amor de tu Padre no podrá retornar a tu mente para proclamar que a los sueños les ha llegado su fin. Acepta el regalo que tu Padre te hace. Es un llamamiento que el amor le hace al amor para que tan solo sea lo que es. El Espíritu Santo es el regalo de Dios mediante el cual se le restituye la quietud del cielo al bienamado Hijo de Dios. ¿Te negarías a asumir la función de completar a Dios cuando todo lo que su voluntad dispone es que tú estés completo? Lección 290. Lo único que veo es mi felicidad presente. A menos que contemple lo que no está ahí, lo único que veo es mi felicidad presente. Los ojos que comienzan a abrirse por fin pueden ver, y deseo que la visión de Cristo descienda sobre mí hoy mismo. Pues lo que percibo a través de mi propia vista sin la corrección que Dios me dio para ella, es atemorizante y doloroso de contemplar. Mas no voy a permitir que mi mente se siga engañando un solo instante más, creyendo que el sueño que inventé es real. Este es el día en que voy en pos de mi felicidad presente y en el que no he de contemplar nada que no sea lo que busco. Con esta resolución vengo a ti, y te pido que me prestes tu fortaleza mientras procuro únicamente hacer tu voluntad. No puedes dejar de oírme, Padre, pues lo que pido ya me lo has dado. Y estoy seguro de que hoy veré mi felicidad. Fin de la lección 290. Lo único que veo es mi felicidad presente. Gracias por ver el video.